¿Qué es el martes santo? Muy buenas. En este martes santo no quería que saliéramos del cenáculo. Por eso os mando estas palabras desde esta escena de Pentecostés, de la capilla de la casa de formación de los discípulos. Decía que no quería que salgamos del cenáculo porque estos días previos a la pasión, la liturgia del evangelio de estos días de la misa nos está introduciendo muy bien en distintos aspectos que suceden en aquel lugar, en el cenáculo. Ayer veíamos ese deseo ardiente del Señor de celebrar la pasua con nosotros y el evangelio del día de hoy es un evangelio en el que nos pone al cenáculo como testigo de dos realidades que son contrarias o muy dolorosas para la amistad, como son la traición y la negación. Dos amigos ofenden el corazón del Señor. Un amigo que le traiciona, Judas, y otro amigo que le va a negar. Es anunciada la negación. Los dos pues parecen que quieren dar la cara, pero en el fondo Jesús sabe que los dos al final le van a fallar en la amistad. Vamos a comenzar en esta Semana Santa, en este Martes Santo, quizá es un buen momento para preguntarnos por nuestras pequeñas traiciones, por nuestras pequeñas negaciones, o también, ¿por qué no?, por las grandes traiciones y grandes negaciones. Para, reconociendo estas realidades en nuestra vida, también podamos pedir perdón, porque es precisamente por estas negaciones, las mías, por estas traiciones, las mías, las que mueven al Señor a ir a la pasión. En definitiva, se trataría de hacer un pequeño examen de conciencia en esta Semana Santa para reconocer el porqué de la salvación y para reconocer cómo el Señor viene a salvarnos, no sólo del pecado en general, sino de mi pecado, del mío concreto. Este que me ofende, este que me humilla precisamente porque es el mío, pero de este me quiere salvar el Señor. Comencemos, por tanto, haciendo un acto de humildad y pidiendo perdón al Señor de nuestras traiciones y negaciones. Un abrazo muy fuerte y que paséis un feliz Marte Santo.